¡Suscríbete al canal! ¡Se van a caer! ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos, Chicks Flay! ¡Claro! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡A ver, chicos! ¡Saluden ahí! ¡Eso! Es Guadalupe, ¿no? ¡Rosío! ¡Rosy, Rosy! ¡Corre, Rosy! ¡Vamos! ¡Vamos hacia adelante! ¡Bien! ¡Perfecto, Rosy! ¡Brazos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Izquierda! ¡Oh, hermanos! ¡No perdón! ¡Ostras C Отア ¡Peace! ¡Bien! ¿A mi caro o no? ¿A mi caro o no?